¿Sabías que el municipio de Pijado recibió su nombre en el año 1931 en honor a este grupo indígena? Quizás por eso las cosas aquí se hacen muy bien y despacio. El pueblo ostenta el reconocimiento internacional único en Latinoamérica como Ciudades Sin Prisa o Chiteslow, donde los visitantes escapan del estrés, el ruido y el ritmo acelerado de las grandes urbas. Fue reconocido como el pueblo más lindo del Quindío por su arquitectura de la colonización. Se caracteriza por el uso de materiales nobles como tejas de barro, guadua y bareque, casas muy coloridas y dispuestas a recibir a visitantes de todo el mundo. Aquí podrás probar una maravillosa trucha y apreciar actividades agropecuarias como la ganadería y el cultivo de cafés especiales que dan como resultado una deliciosa taza muy aromática. En una de sus calles se han realizado producciones muy conocidas en el país y en el mundo, como la serie Quieta Margarita, que lo han dado a conocer como un pueblo típico y costumbrista. Además, Pijado es un sitio escogido por las garzas para descansar en los árboles, un espectáculo digno de vivir y fotografiar. En la Casa de la Cultura podrás encontrar una excelente muestra arqueológica. Con todos estos momentos te invitamos a recorrer Pijado y no olvides que aquí está la mejor terapia para curar el estrés, en la Ruta del Café.